Los bancos griegos abren este lunes esperando que la jornada transcurra con normalidad. Tras más de 20 días cerrados se podrán realizar operaciones básicas aunque el movimiento de capital seguirá limitado. Las restricciones como el corralito continúan pero con más flexibilidad. En lugar de 60 euros al día, el cupo será 420 euros a la semana. También entra en vigor la subida del IVA del 13% al 23%, por ejemplo en productos de la cesta de la compra básica, en restaurantes y hasta en los entierros. Se calcula que esta subida supondrá un aumento del gasto medio anual de alrededor de 400 euros por griego. Una parte de la sociedad ve con malos ojos la entrada en vigor de estas medidas. Lo que se ha decidido será lo que se haga en Grecia. Las nuevas medidas no conseguirán nada, nada diferente de lo que ha sucedido en los últimos cinco años. Pero estas medidas eran necesarias, supongo. Aquellos que dependen del Estado estarán peor. Sería mejor que llegar a un nuevo líder con nuevas ideas. De nuevo comienza una semana crucial para el país y para el gobierno, que tiene que implementar más medidas reflejadas en el preacuerdo con Bruselas para seguir negociando el tercer rescate.